¡No me voy a dar por vencido! ¡Los aniquilaré a todos! ¡No dejaré ni a uno solo! ¡Los mataré! ¡Los mataré a todos! ...contra mis hermanos. Solo quiero dejar dos cosas en claro. Me convertiré en el rey demonio. Y no dejaré que nadie más tenga a Elizabeth. ¿Cuánto es? Mil menos. Mil. Menos. Siete. Hola a todos mis amigos de Ciudad de México, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Leal, la voz de Meliodas, el capitán de los Siete Pecados Capitales. Y también él en Attack on Titan. Y quiero invitarlos al Animation Freaky Show, que se va a llevar a cabo este 23 y 24 de octubre en Expo Reforma. No te pierdas la oportunidad de conocerme, porque pues voy muy pocas veces a la Ciudad de México. Así que espero que nos podamos ver por allá. Por supuesto que se van a tener todas las medidas de seguridad y de sanidad posibles. Así que allá los espero. Recuerda, lleva tu cubrebocas. Por allá nos vemos, recuerden, 23 y 24 de octubre en Expo Reforma.